Buenos días, mi nombre es Ana María Olivares, soy profesora del Liceo Domingo Santa María. Me encuentro aquí, en este lugar tan especial que es la biblioteca de nuestro colegio, que me trae muchos recuerdos, ya recuerdos de tantos momentos en que vivimos preparando diferentes congresos, ya con mis alumnos. Yo llevo aproximadamente casi 19 años participando en Explora, del año 2002 he participado también en varios congresos, en forma participativa y también en la forma competitiva. Mi investigación hemos desarrollado, como grupo Explora, hemos desarrollado en distintas áreas, en el área de la genética, en el área de la biología, en el área de la ecología, en el área de física, en el área de química, ya. También en el área social, en la parte de las ciencias sociales, he hecho investigación. Si ustedes miran, o sea, mirando todo eso nos damos cuenta, como grupo nosotros hemos tenido siempre el objetivo de nuestros trabajos es resaltar también a nuestra región, la belleza y la variedad de lo que tiene nuestra región. Ahora, vemos nosotros aquí, vemos este lugar que es la biblioteca. A mí se me vienen muchos recuerdos hermosos aquí en este lugar, porque aquí hemos estado con mis alumnos, hemos estado ensayando, preparando congresos, ensayando exposiciones, largos días, muchas semanas también de preparación, de investigación y también de salidas a terreno, de salidas también a laboratorios, laboratorios de la Universidad de Tarapacá, laboratorios de química, laboratorios de microbiología, ya. En la parte también, otros laboratorios también de otras universidades, en la parte para la parte que hicimos, un trabajo que hicimos con campo electromagnético, trabajando a veces, muchas veces con dos universidades a la vez, ya. Entonces, ver también que la parte de investigación podemos nosotros no solamente tomar un aspecto, cuando nosotros estamos en ciencia, nosotros tenemos que ver también de que la ciencia involucra a todo, involucra a la física, la química, la biología, la genética y también el lugar donde me encuentro, valorar el lugar, la historia, la parte histórica, que esa parte que no se puede dejar de lado, ya, la parte social, todo eso involucra, involucra al ser humano como seres humanos completos, que nos relacionamos, que somos seres biológicos y estamos en nuestro entorno, ya. Ahora, nosotros estamos viendo, estoy en este momento yo investigando también en la parte de la desembocadura del río Yuta, ya llevamos tres años investigando, hacemos investigación y en este tiempo ha sido como un poquito difícil la parte online, pero nosotros como grupo hemos ido rescatando trabajos también que hemos ido haciendo, hemos querido que eso se prolongue dentro del tiempo también, esa investigación. Ha sido un poquito difícil, pero los niños también, el entusiasmo de los niños es bien grande, aunque nosotros estemos en pandemia para seguir investigando. Bueno, como ustedes pueden ver, este lugar para nosotros es muy especial. Bueno, en este momento, pospandemia, está siendo ocupado para libros, ya, pero en los tiempos que nosotros estuvimos en la academia, antes de la pandemia, muchos años fueron aquí, en este lugar, en este lugar donde trabajamos en grupo, se hicieron, se hacían los recuerdos para cuando teníamos que poner en panel, ya, se hacían los ensayos, y eso es un lugar que nos trae muchos recuerdos, muchas emociones, y desde acá yo creo que nosotros vamos a despedirnos para el Festival de la Ciencia. Un saludo, un abrazo grande. Voy a dejar a mis alumnos así algunas palabras. Y nada, saludar a todos los que estén viendo, y repetir un poco de la entrevista, es que sigan siempre luchando por sus sueños, y que para eso, está Explora siempre para apoyarlos. Claro, chicos, Explora siempre va a estar ahí, sus profesores, sus compañeros, lo más importante siempre está ahí, el apoyo, el apoyo de sus amigos. Eso, cuídense. Hasta luego. Chao. 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 Chao.